Los Mochis, Sinaloa, son sorprendidos. Pioneros de los Mochis cayó en el primer encuentro de su serie de playoffs frente a los náuticos de Mazatlán 100 puntos por 85 en el centro de usos múltiples, en acciones de la campaña 2018 del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico. Arranque pioneros salió en este juego en el quinteto con Tavario Miller, Newton Murphy, Taylor Jones, Stedmon Lemon y Juan Pablo Favela. Pornáuticos saltaron a la duela dos viejos conocidos de la afición de pioneros, Ricardo Catalayud y Michael Lizarraga, además de Diego Herrera, Joshua Ramírez y A.K.M. Scott. Náuticos arrancó el primer cuarto con un impresionante ritmo de juego y sacándole una amplia ventaca de 19 puntos a los dueños de la duela, pero pioneros respondió a la ofensiva con gran aporte de Stedmon Lemon que sumó 12 unidades pero no les fue suficiente para irse abajo en la pizarra. Con marcador de 34 puntos por 26 para el segundo parcial, los del puerto continuaron con el buen paso y así aumentar aún más su ventaja a 20 unidades de diferencia al irse al descanso. Del medio tiempo, pioneros jugó mejor que los primeros dos periodos logrando llevarse el cuarto y acortando la desventaja en el marcador a 62 puntos por 75. Para el cuarto final los comandados por Eric Beislim lograron conservar la ventaja de puntos con la que llegaban para amarrar el partido y colocar la serie a su favor 1 victoria por 0. Ofensivos para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo y dos exjugadores de pioneros fueron los líderes de la ofensiva de Mazatlán. Primero Ricardo Catalayud sumó 21 puntos y Michael Lizarraga encestó 20 unidades. Por los locales el más efectivo fue Stedmon Lemon con 23 puntos y Taylor Jones aportó 22 rayitas, en esta nota, pioneros de los mochis nauticos de Mazatna Playoffs de IBA COPA.